Esta imagen se ha venido repitiendo en los últimos días. Son los aficionados atléticos haciendo cola para conseguir una entrada para la final de la Europa League en Hamburgo frente al Fulham. Pasar la noche en las taquillas del Calderón soportando el frío y el aburrimiento merece la pena si el premio es poder acompañar a tu equipo en una cita tan importante. La fidelidad de la afición no ha dejado indiferente a los integrantes de la plantilla rojiblanca. Empezando por su entrenador, Quique Sánchez Flores, que antes del entrenamiento del equipo pasó por rueda de prensa, donde agradeció a toda la afición la ilusión que están mostrando por acompañar a su equipo en la final. Trabajamos para generar felicidad y no disgustos y ver este estado actual de la afición, del mundo atlético, me parece que es una oportunidad maravillosa que nos ha brindado la historia, de porlo disfrutar. Todo esto lo que nos tiene que hacer es tomar conciencia de, por si acaso no lo sabíamos, que yo creo que sí, de lo que supone el Atlético de Madrid y lo que se mueve alrededor del Atlético de Madrid, los sentimientos que es capaz de generar. Por lo tanto, estamos súper agradecidos. Pero no solo Quique, algunos de los jugadores más destacados del equipo también están encantados con el sacrificio y la ilusión que les está transmitiendo la afición. Hay que agradecerle por estar ahí las 24 horas, muerto de frío, porque obviamente está siendo frío, y la verdad es que hay que estar agradecido. La verdad es que la afición se lo merece porque está pasando horas sin dormir, y espero que se pueda repetir día a dos, de que nadie pueda dormir y que podamos estar muchas horas celebrando y en fiesta. Al Atlético le quedan dos partidos en la Liga BBVA, pero tanto la afición como los jugadores no olvidan que el próximo miércoles volverán a disputar una final europea 24 años después. ¡Gracias por ver el video!